Hola a mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena Nueva Vez con nuestra sección de preparación ante emergencias. El video de hoy estaba programado, disculpen esto, pero hace un calor terrible. El video de hoy estaba programado para hablar sobre lo que es almacenamiento de agua. Almacenamiento de agua para beber, agua para bañarse, agua para el consumo de los toilets o inodoros, o como usted prefiera llamarle. Pero decidí dividir el video en dos, o sea que vamos a tener dos videos, porque el tema de lo del agua es sumamente interesante. Ya en el pasado yo estuve almacenando agua de lluvia y desarmé el sistema que tenía. Entonces comencé a utilizar un tanque de 500 galones que tengo, que es bastante agua. Y comencé a utilizar ese con el agua, ¿no? El agua normal, el agua que llega desde acueductos. Y desarmé el sistema de agua de lluvia. Entonces lo que quiero es mostrarle cómo armar un sistema y vamos a ir paso a paso cuando yo esté armando el mío, pretendo hacerlo lo más pronto posible. Pero ese video se lo debo para esta misma semana. O sea, no vamos a esperar a la próxima semana. Bueno, y vamos a pasar a mostrarles cositas que yo encontré interesantes hoy para el almacén. Y que creo que en otras ocasiones no habíamos hablado de ellas o la hemos tocado, pero muy por encimita. Hay unos artículos que son artículos estrellas para la preparación para mí. Los voy a dejar de último y vamos a comenzar con, por ejemplo, agua oxigenada. Hoy conseguí agua oxigenada a buen precio. Después de que pasó el huracán hemos tenido un alza en los precios. Y les quería decir que hoy es primero de junio y es cuando se inicia formalmente la temporada de huracanes. Y comenzó, pues, súper temprano porque vieron ustedes que Alberto se adelantó a lo que es la temporada de huracanes. Hoy y ayer han habido actividades muy interesantes relacionadas a la preparación. Porque el gobierno y otras instituciones, instituciones privadas, están intentando ver cómo crear un sistema que sea rápido y efectivo para que se pierda menos vidas. Tuvimos también un reporte de la Universidad de Harvard que nos decía que perdimos alrededor de 5,000 vidas. 4,645 específicamente, pero hay otras universidades que lo llevan a como 5,000 más o menos. Y ahí, pues, no está incluida gente que desaparecieron, que todavía no se ha sabido nada de ellas. Y una serie de cosas que ha sido muy triste. Yo no les voy a negar que no me han entristecido enormemente esto. Sobre todo porque a mí me tocó perder gente con esto de estas emergencias. Y seguimos todavía en esta situación, pero seguimos fuertes. Dicho sea de paso, antes de entrar ya de lleno, les digo que me alegra muchísimo ver que salí. Porque a mí me gusta ver, a mí no me gusta hablar por hablar. Me gusta ver. Y he salido a mirar las áreas donde había más casas, ¿no? Que estaban vacías y demás. Y veo que los bancos ya como que reaccionaron un poquito y están intentando vender las propiedades vacías. Y eso, pues, nos dice que algo, pues, está caminando. Y esperamos que sea así, a pesar de que conocemos de a profundo lo que sí está pasando en todo el país. La semana pasada, voy rapidito porque no quiero hacer el video tan largo. Yo le hablé sobre unos silbatos, para usar una palabra que sea correcta en todas partes, de emergencia que son, pues, yo les expliqué que ese silbato específicamente el que yo tengo es bueno para usar debajo del agua y demás. Pero, por ejemplo, me encontré con estos simples, son simples silbatos que tienen para colgarse, ¿no? Este trae tres, para colgarse de una cadenita o algo por el estilo. En un caso de emergencia, usted sabe que está en medio de un huracán, una situación, pues, se lo cuelga en una cadenita o lo que sea. Estos son sencillos, pero es un silbato de todas maneras. Otra cosita que encontré el día de hoy, y voy rapidísimo, rapidísimo, fueron estas. Compré varias. Ustedes dirán, ¿por qué compré varias? Bueno, primero las encontré a muy buen precio. Las encontré, creo que a 50 centavos. Y son, ¿ven? Una especie como de botellita de agua que trae su enganchito para su mochila de emergencia. O para, en caso de que usted se vaya a mover de un lugar a otro y vaya con un poco de agua. Esto coge bastante agua, me parece interesante, además a muy buen precio. Les hablé ya del agua oxigenada, que es importante. El agua oxigenada es sumamente importante. Recuerde que en la emergencia puede pasar cualquier cosa. Y, pues, aquí está el agua oxigenada que, pues, nos puede servir para muchas cosas. Escuchaba esta tarde a una señora a narrar, una de las tantas personas que perdieron familiares, narrar que su esposo murió de un ataque al corazón justamente cuando recién comenzaban a entrar los vientos fuertes de María. Aparentemente porque se asustó o algo por el estilo. Era una persona que tenía problemas con su corazón. Y me decía mi cuñada ayer, yo creo que le había hablado en otro video, que íbamos a comenzar también a trabajar con eso, con emergencias. En caso de emergencias, ¿qué cosas usted puede hacer? Una persona que esté comenzando a tener lo que es un ataque al corazón y esas cosas, hay técnicas para usted ayudarlo. Tenemos que aprender cosas para poder ayudarnos mutuamente. Otra cosa que compré el día de hoy fue este producto que yo no lo conocía. Recién lo vi y me pareció interesante. Y es, estos son unas tabletas. A ver si se puede ver por los laterales. Vamos a ver si podemos verla. Son unas tabletas, este específicamente contiene, vamos a ver, que yo no tengo mucha luz el día de hoy. Primero que nada es concentrado y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 7 tabletas. Y con una tableta usted lavaría, ¿no? Lo que se llama un load en inglés o una cantidad específica de ropa. Y pensé que es muy práctico para almacenar. Porque como ven, es pequeño, pero es detergente concentrado. A pesar de que yo lo compro, les voy a mostrar ya mismo como yo lo compro. Pero esto, mañana mismo hago una prueba y si me funciona, pues ya usted sabe lo que yo voy a hacer. Ir corriendo a comprarlos porque los encontré bastante barato. Creo que unos 68 centavos. Para los que quieren saber, aquí en Puerto Rico, esto fue en la tienda china. Ok. Otra cosa, el día de hoy conseguí, fueron más baños húmedos. Estos son baby wipes. Yo prefiero porque tienen aloe, o sea, sábila casi todos. Y estos bastante grandes. Y los conseguí a dólar y compré varios de ellos. Otra cosa, porque no quiero entrar en mi detalle interesante, o la reina de la corona, como diría mi madrina Alba Trianera. Además, conseguí, estos son next quick. Que ya ustedes saben que esto es chocolate con leche. Y como son pequeñitos, así me parecen fáciles de almacenar. Y los conseguí. Estos están para el 2022, si no me equivoco. Y los quise tomar, para los casos de emergencia, es tomar dentro de los bocas o envases de metal. Con tapa. Porque este no es el tipo de cosa que usted quiere dejar tirado por ahí para que los ratones se hagan cargo de él. Por eso es mi insistencia. Con los cubos de metal. Consígalos que no son tan costosos. A la larga, usted va a estar muy agradecida. Entonces, hoy conseguí también por un dólar que tenía esto, que yo particularmente le estoy honesta. Esto yo no lo consumo, pero en caso de emergencia, usted no sabe, ¿no? No tiene que comer, usted va a comer lo que aparezca. Trae tres, estaba en un dólar. Estos estaban en Walgreens. Estas cosas yo las compré en Walgreens. Esto, esto y los Baby Wipes. Además, compré en Walgreens estos. Ya yo me había comprado, creo que se los mostré la semana pasada. Estos galones, yo me compré dos la semana pasada y esta semana me compré dos. Compré uno de Ice Tea y estos de Fruit Punch, que a mí particularmente me encantan. Y los tengo para almacenar. Y siguiendo con el tema del agua. El agua yo se lo voy a mostrar ahorita. Esto que ustedes ven aquí es agua. El agua, yo estoy comprando agua. Es absolutamente necesaria comprar agua, por favor. Incluyelo en su almacén. Esta agua está aquí por la única razón de que yo les voy a mostrar. Después, esta agua va a un lugar, a un rincón que sea oscuro. Y le pongo por encima un paño negro. Que la proteja totalmente de la claridad. Porque el agua necesita eso. Ahora vamos rapidito a esto. Por ejemplo, esto. La semana pasada yo les enseñé una de las bombillas que yo compré. Pero esta vez me traje esta, que es solar. Es una bombilla solar. Alumbra increíblemente. Tiene una serie de beneficios esta bombilla. De la que hablaremos en otra ocasión. Tiene su plaquita solar para cargarla. ¿La ven? Tiene su plaquita solar para cargarla. Y esta me costó. Vamos a ver si puedo prenderla. A ver, a ver. Porque yo no tengo ayudante. Mi ayudante es José. Cuando José está viendo televisión está difícil. Aquí la que está muy metida en esto soy yo. Miren ustedes nada más lo potente de esta luz. ¿Ven? Y se carga con su plaquita solar. Perdón. Vamos a apagarla. Tiene tres. A ver. Ahí está apagada. Y esta es la plaquita solar. Esto. Si usted va a un free market. Que yo pienso ir mañana. Usted la va a conseguir probablemente en cuatro o tres dólares. Mañana yo voy a verificar eso. Pero yo me compré esta en siete dólares. Porque José estaba enamorado de ella. Y yo dije, bueno, pues vamos a comprarla. Para tenerla. Lo otro que me compré. Ya ustedes conocen que yo tengo un radio. Y les voy a mostrar. No lo voy a sacar esta vez. Ustedes ya conocen que yo tengo un radio de estos. Este radio es solar. Además es de. Este. No sé cómo decirle el nombre en español. Discúlpenme ustedes. Es que tengo una mezcla con el inglés y el español. Es de hand crank. O sea que usted puede darle vueltas para cargarlo. Aquí está la manecilla. Como lo verán. Además. Este radio es un radio de emergencia. Que tiene seis funciones. Tiene. Usted puede escuchar. Aparte de escuchar el radio AM FM. Usted puede escuchar también. A lo que son los servicios de emergencia. Cuando se activa. Cruz Roja y esa gente. Entonces. Yo tengo uno. Pero sufrió tanto cuando María. Que fue. Yo diría que una tabla de salvación para nosotros. Ese radio. Porque con él estuvimos. Todo. Casi todo el tiempo escuchando. La única emisora que estaba activa. Y este lo conseguimos. Y yo me asombré. Por. 24 dólares. Cuando este radio. A mí me consta. Yo pagué 38 por el mío. Cuando lo compré. Hace ya. Muchos años. Porque lo tenía así a tiempo. Y María me vino a demostrar. Que era útil en verdad. Entonces encontré. Aquí está lo que yo llamaría. La cosa que más me gustó. De lo que yo compré. La joya de la corona. Como diría. Mi queridísima Alba Trianegra. Primero que nada. Vamos a mostrarle. Esto es una estufita. Usted la ve así. Y la ve así. Lo que significa. Es que esta es una estufita. Como dice aquí. Que es a prueba de viento. Cuando usted está en una zona. Donde hay mucho viento. Pues la sierra de esta manera. Otra ventaja. Que tiene esta estufita. Es que tiene. Lo que se llama Magic Click. Que es el Magic Click. Bueno. Que usted no necesita. Encendedor. Para prenderla. Ella tiene. Su sistema de encendido. Viene la presentación así. Que me estuvo muy interesante. Yo tengo varias estufitas. Ustedes lo saben. Yo ya las he mostrado. Pero esta para la mochila. Vale oro. Porque esta yo puedo tomarla. Y llevarla. En mi mochila. A donde yo quiera. Entonces. O algún hermano. Que esté en la calle. Que no. Pues necesite la ayuda. Porque uno nunca sabe. Pues se le puede facilitar. Esta estufita. Esta estufita. Funciona con este. Disculpen ustedes el ruido. Esta estufita. Funciona con un gas butano. Que es esta botellita. Que son super baratas. Se consiguen hasta un dólar. Por ahí. Esta me costó dos dólares. Por el lugar donde la compré. Pero mañana yo se donde ir. Que la consigo mucho más barata. Entonces. Ella tiene esto que es. Esto. Es el magic click. O sea. Usted le da aquí. Y da la chispa. ¿No? Después que usted le haya conectado. Acá. La botella de combustible. Usted le da acá. Y este es. Un botoncito. Que va a encender. Un click. ¿No? O una. Chispa. Y ahí usted va a tener. Su estufita. Funcionando. Que puede usarla. Abierta. O cerrada. ¿Ven? Si hay mucho viento. Y usted está cocinando. Pues usted hace esto. Para evitar. Que el viento. Le apague la flama. Me pareció sumamente interesante. Y quise traerles. La estufita. Terminando este video. Se las voy a mostrar. Ya prendida. Porque para ello. Necesito que José venga. Y me dé una manita. Así que. Se las mostraré prendida. Para que vean lo interesante. Se me cayó algo. Que les voy a mostrar. De todas maneras. Así que con su permiso. Fíjense que ya. Yo tengo brújulas. Yo tengo brújulas. Esta es una brújula. Y dos lupas. Estoy yo tapando la luz. Esta es una. Una brújula. Y dos lupas. Cuando uno tiene problemas de la vista. Las lupas son muy interesantes. Pero cuando usted tenga una emergencia. Es bastante interesante tener lupas. Para todo. Pero la brújula. Yo siempre tengo una brújula conmigo. Porque vivimos en la época del GPS. Pero antes la gente se guiaba por brújula. Cuando hay un desastre natural. Usted puede terminar en un área. Que usted no sabe ni cómo llegó. Ya sea porque lo transportaron. Por seguridad y demás. Y usted encuentra su norte. Como se dice. Con su brújula. Yo compré esta rosita. Mujer al fin. Para colgarla de mi llavero. Ok. Vamos a hablar un momentito. Y vamos a concluir. Y entonces yo les voy a dejar. Un videíto. De la estufita. Como funciona. Que yo creo que les va a encantar. El precio de la estufita. A ver. A ver si recuerdo. Creo que son 7 dólares. La estufita no es muy costosa. Y también la conseguí donde los chinos. Me pareció excelente la estufita. El tema de la estufita. Esto es parte de las cosas que yo compré. En un minutito. Les muestro las otras cositas que compré. Y concluimos este video. Hasta el próximo video que les voy a hacer. Relacionado a cómo almacenar agua. Cuál es la forma más fácil de hacerlo. Además. Cómo armamos un sistema. Para aprovechar el agua lluvia. Para flushear. O para vaciar los toilets. O los baños. O como usted prefiera llamarle. O al inodoro. De esa manera incluso. Usted economiza. Con el pago del agua. Así que vamos a seguir con eso. Quédese por ahí. Que no hemos terminado. Y al final del video. Que termine de mostrarle esto. Les dejo la estufita. Cómo funciona. Cómo se conecta. Bueno. Y entre las cosas que compré. Que conseguí también allí. Donde los chinos. Fueron estas bolsitas. Estas bolsitas. Son unas bolsitas plásticas. Que traen zipper. Me parecen súper útil. Para cuando estamos almacenando cosas. O simplemente para guardar documentos. O cosas así. Cuando viene lluvia. Usualmente. Yo me cercioro. De si es totalmente impermeable. Si no. Yo utilizo un spray. Que creo que lo mostré en otro video. Y la convierto en impermeable. Esto me parece interesante. Lo otro que están mirando. Es agua. ¿No? Esta agua. Como vuelvo y les digo. Disculpen si me muevo así un tanto brusca. Aquí tengo. Este paquete de 24. Estas son 24 botellitas más. Si ven le puse tape. Esta porque viene muy bien forradita. Esta no tanto. Entonces también. Esta es agua. Pero ya esta es también de 24. Pero botellas grandes. No. Debo decir. Tiene 15 botellas de medio litro. Esta. Y entonces. Toda esta agua. Que todavía es muy poca. Necesito más agua. Esta agua va en un rincón. Que esté seguro. Bastante seco. Yo siempre busco las áreas más secas. Y entonces lo envuelvo en un paño negro. Cómprese un mantel grande negro. Y envuelva toda esa agua en ese mantel. Para que la mantenga. Y bueno. José. Nos va a hacer la demostración de cómo encender la estufita. Y cuál es el proceso. Aquí está la estufita. Tomamos el gas butano. Quitamos la tapita. Y como siempre yo digo. Con cierto cuidado. Usted va a ir a esta área. Ve. Tiene como una especie de llave. ¿Lo escucharon? Exacto. Ahí ya. Usted logró que la llave. Como verán. Aquí ya está el tanquecito puesto. Este botón. Color chinita o naranja. Es el botón. Donde usted va a poner la cantidad de combustible que usted desee. Él va a poner un poquito para empezar. Y ahí ve usted la flama. Usted mantiene abierto de esa manera. Si ocurre lo que va a pasar en este momento. Que yo voy a poner un abanico en dirección a José. Y José quiere evitar. ¿No? Que se apague. ¿Qué hace? Exacto. Entonces ahí está. ¿Ven? Está espectacular. Esta estufita. Esta estufita yo la compré. ¿En? ¿Dónde la compramos José la estufita? Esta fue en los chinos. Fue en la tienda de los chinos. Supermercado de los chinos. Y como notarán. Está espectacular. A mí me encantó. Yo tengo varias estufas que les he mostrado en otros videos. Baja la intensidad por favor. Que hace un calor terrible. Y como notarán. Usted puede graduarla y todo eso. Y tiene un magic click. No necesita ni siquiera fósforos. Además. Como notarán. La estufita tiene unas patitas. Que usted puede cerrar. Si la va a llevar a su mochila. Guardar. Abrió sus patitas. Para colocar entonces su estufa. En algunas. ¿No? O donde usted quiera. Cualquier superficie que usted quiera colocarla. Y como vieron. Es sumamente fácil. Y espectacular. Yo estoy enamorada de mi estufita. Esta estufita. La compramos. Repito. En la tienda de los chinos. En. Esto fue. En el área de los colobos. Que hay una tienda de chinos. Tengo entendido que aquí en Puerto Rico. Hay en Tualta. Y en otros lugares. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde llenarse siempre de mucha paz y amor. Desde aquí José y yo les deseamos lo mejor. Se me cuidan todos. Recuerde llenarse de mucho, mucho. Paz. Y amor.